América continúa con la búsqueda de director técnico para el próximo torneo. Tras la renuncia de Fernando Ortiz hay dos nombres que se vienen barajando. El de André Jardiné, entrenador del Atlético San Luis y quien dejó una grata impresión tras la eliminatoria ante las Águilas en cuartos de final. El otro muy impulsado por promotores es Diego Alonso que dirigió Uruguay en Qatar 2022. Ha dirigido en México al Monterrey y al Pachuca. Por ahora solo acercamientos, pero Jardiné sería una opción muy interesante para el América. Listo el árbitro que pitará la final de ida del fútbol mexicano. Fernando Guerrero, el cantante, ha sido el elegido. Guerrero es uno de los árbitros más importantes del fútbol nacional en la actualidad y para evitar sus eficacias la comisión de arbitraje apostó por él. Para los que esperaban a Luis Enrique Santander en el encuentro, tendrán que esperar un poco pues la designación para la vuelta. A punta César Ramos Palazuelos, el árbitro mundialista de México en Qatar. Y siguiendo con las chivas, malas noticias para el rebaño, pues a horas de la final se confirmó que Carlos El Charal Cisneros estará fuera por un periodo de ocho a nueve meses. Muy mala noticia para el Guadalajara, pues pierde uno de los futbolistas que pasaba por mejor momento y que merecía estar sin duda en la final ante los Tigres. ¡Gracias!